Estamos en Tango de Pista. La última rienda comienza con una pareja de Armenia, Ereván, pareja número 502, Sofía Seminskaya, Noraíl Arakeleán. Siguiente pareja, Lavallol, provincia de Buenos Aires, pareja 109, Marina Alcaldesa, Carlos Estigarribia. Presento a la siguiente pareja, ellos fueron cuarto puesto adulto, Campeonato de Baile y la Ciudad, pareja 45, Miriam Copelo, Cristian Correa. Mientras transmite en vivo, la Televisión Pública Argentina. Saludos a los queridos amigos de este medio. Siguiente puesto, ellos fueron primer puesto senior del Campeonato de Baile y la Ciudad, pareja número 34, Liz Dorín, Fernando Jorge Barrios. Medellín, Colombia, 186, Alexandra Yepes, Edwin Espinosa. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pareja 227, Mara Oviedo, Sebastián Fernández. Me voy a General Roca, provincia de Río Negro, el Alto Valle, 193, Marina Machado, Emanuela Vendaño. Rusia, San Petersburgo, pareja 82, Natalia Belusova, Andrey Panferón. Ganadores de la preliminar de Corea, pareja número 15, Haruna Ashizawa, Ezequiel Núñez. Y los ganadores de la preliminar Tucumán, para cerrar esta cuarta y última ronda, pareja número 9, Magdalena del Milagro, Héctor Choque. Bienvenidos a todos a la pista. Vamos a entrar en calor. Vuelta previa. Tradicional en la pista de baile. Mientras saluda a Julio Duclá, ahora hablamos de la milonga de los campeones. Pablito Banchero. Ahora saluda a todos los amigos. Del filete ya vamos a hablar ahora, especialmente. ¿Estamos listos? Vamos a bailar, que es lo mejor que de ustedes queremos ver hoy, con este repertorio. La bordona del bandoneón mayor Aníbal Troilo. Dos fracasos, Calopo de esta. Y el simpático del rey del compás, Juan D'Arienzo. Música Maestra. 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 Música Maestra.